Se llama, presiona aquí. Vamos a empezar con este libro, trata sobre los colores. ¿Alguien sabe los colores? ¿Qué color es este que está aquí? ¿Alguien sabe qué color es? Sí. Es amarillo, muy bien, exacto, como la chamarra que tú tienes, es color amarillo. Muy bien. Vamos a empezar entonces con el libro. Y dice, ¿están listos? Tenemos aquí un círculo color amarillo. Dice el libro, presiona aquí y da la vuelta a la página. Vamos a presionar este. Buenísimo. Ahora presiona el círculo amarillo de nuevo. Vamos a presionarlo. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos círculos tenemos ya? ¿Cuántos círculos son? Son tres. Tres círculos, ¿verdad? Perfecto. Ahora, fruta el círculo de la izquierda, suavemente. Vamos a ver qué pasa. Dice, bien hecho. Y ahora, el de la derecha, suavemente. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Fabuloso! Cinco toques rápidos en el amarillo. Vamos a ver, ¿cuál es el amarillo? ¿Es este? No. ¿Qué color es este? Azul. ¿Este es el amarillo? No. ¿Este qué color es? ¿Qué color es? ¿Qué color es? ¿Alguien sabe qué color es? Este es rojo. Rojo. Entonces, dice el libro que tenemos que dar toques, cinco toques rápidos en el amarillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y cinco toques en el rojo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Wow! ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué pasa cuando damos los toques? Tenemos más círculos, ¿verdad? Ahora tenemos cinco círculos rojos, cinco círculos amarillos. Y finalmente vamos a dar cinco toques en el color azul. Vamos a ver qué pasa en el color azul. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Wow! ¡Perfecto! Vamos a agitar ahora el libro un poco para ver qué pasa con los colores. Vamos a agitarlo, agitarlo, agitarlo. No está mal, pero tal vez un poco más fuerte. ¡Wow! Necesitamos hacerlo más fuerte. ¡Más fuerte, más fuerte! Ahí, bien hecho. Ahora, inclina la página hacia la izquierda solo para ver qué sucede. Vamos hacia la izquierda un poco. Y entonces, hacia la derecha un poco más. Ahora sí, a la derecha. ¡Excelente! Agita el libro una vez más para que todo vuelva en orden. Vamos a agitar el libro, agitarlo, agitarlo. Vamos a agitarlo fuerte. ¡Interesante! Trata de presionar fuertivamente sobre todos los círculos de color amarillo. Vamos a seleccionar entonces solo los que son de color amarillo. ¿Cuántos tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos cinco de color amarillo. ¡Qué divertido! Encienda las luces de nuevo. Trata de presionarlos todos otra vez. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Perfecto! Espera. Parece que dos de los colores, dos de los círculos han cambiado de lugar. Pero, ¿cuáles son? Ahora presiona fuertísimamente sobre todos los círculos muy, muy, muy fuerte. Vamos a ver cuántos círculos tenemos en total. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. No está mal. Agítalos un poco. Vamos a agítalos, agítalos. Lindo. ¿No te parece? Trata de soplar sobre ellos para deshacernos de lo negro. Vamos a soplar. ¿Cómo podemos soplar? Muy fuerte, muy fuerte. No importa que te lleguen las mascarillas. Fuerte, fuerte. Tal vez un poco más fuerte. Creo que necesito ayuda. Y al final, a lo mejor fue demasiado fuerte para el libro con la espalda recta para que los círculos se caigan hacia abajo otra vez. Lo vamos a poner así. Vamos a ver qué pasa con los círculos. Sople tan fuerte que todos se fueron hacia arriba. Así se hagan. Perfecto. Ahora, aplaude con tus manos una vez. Vamos a aplaudir con sus manos una vez. Aplaudan. Bien. Y si aplaudimos dos veces. Perfecto. ¡Guau! ¿Y qué está pasando con los círculos? Vamos a ver. ¿Están cambiando de tamaño quizá? ¿Aplaudan tres veces? Vamos a ver qué está pasando con los círculos. Y ¡guau! Miren. Crecieron los círculos. Oigan. Y algo interesante está pasando. Cuando se combinan los colores, están, por ejemplo, tenemos aquí verde. Ya no tenemos solamente tres colores, sino tenemos también verde y el color morado. Vamos a ver. A ver, sigan aplaudiendo. Más, 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 para ver qué pasa. Más, más, más. Más, 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 más. Y ¡guau! Más, 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 más. Vamos a ver. ¡Wow! Y ahora ya es un círculo pequeño y temprano. ¿Quieres hacerlo de nuevo? Vuelva al inicio aquí. Y listo. Terminamos. ¿Les gustan los colores? ¿Sí? ¿Les gustó el libro de los colores? Muy bien. Entonces, ¿qué colores vimos el día de hoy? ¿Qué color es este? ¿Sí? Azul. Azul. Muy bien. ¿Este qué color es? ¿Sí? Es rojo. Muy bien. ¿Y este? Javi, ¿sabes qué color es? ¿Qué color es este? Es color... Amarillo. Es color amarillo. Muy bien. ¡Excelente! ¡Hola, artistas! Hoy vamos a hacer color mixing sculptures con Model Magic. You can use any kind of clay or dough to make a color mixing sculpture. I'm going to show you how to make a pinch pot, but you can make almost anything. I have red, yellow, blue, and white. These three colors are called primary colors, but you can use them to make any other color. I'm going to mix up my colors to make the rainbow. We have red, orange, yellow, green, blue, and purple. I've also mixed all of these colors with a little bit of white. Do you see your favorite color? Now that we have all of our colors, we're going to make a marbled pinch pot. When I mix these colors, I mix them all the way. But, if you mix these colors just a little bit, they look swirled and mixed. We call this marbling. I'm going to use some of my favorite colors to make a marbled ball of clay. Now I've mixed up my colors and rolled them into a ball. I'm going to make a pinch pot. To make a pinch pot, roll your clay up into a ball so it's very round and smooth. Then, take your thumb and poke it into the clay. Make sure you poke into your clay, but not through the bottom. Then, I'm going to start pinching my pot. Make your hand like a crab claw and pinch the sides. Move your pot every time you pinch to make sure your sculpture is even. Keep pinching your sculpture so it's as deep and as tall as you want it to be. Here's my marbled pinch pot. My sculpture has awesome marbling on every side. Have fun making your sculpture! Join us next month for a new video.